Bienvenidos, en este próximo año queremos que tus finanzas den un salto increíblemente positivo. Por eso, hemos traído para ti los mejores consejos de Robert Kiyosaki para generar ingresos pasivos este nuevo año. Un ingreso activo es aquel ingreso por el que usted tiene que trabajar, de lo contrario no lo gana. Por ejemplo, dado que su empleador dejaría de pagarle si usted renuncia, su salario se considera un ingreso activo. No puede generar ingresos activos a menos de que dedique el tiempo y el esfuerzo necesarios de inmediato. Por lo contrario, los ingresos pasivos son ingresos que se producen sin necesidad de nuestra presencia. Estos ingresos son el resultado de un sistema empresarial, un activo físico o una inversión. A modo de ejemplo, consideremos los ingresos procedentes del alquiler de bienes inmuebles, los beneficios de las inversiones en empresas o los intereses del dinero que tenemos en el banco. Cuando nuestros gastos son superados por nuestros ingresos pasivos, según Robert Kiyosaki, gozamos de libertad financiera. El desafío, según Kiyosaki, para la gran mayoría de las personas que dependen principalmente de ingresos activos, aproximadamente el 95% de la sociedad es asignar ingresos activos a inversiones que generen suficientes ingresos pasivos para así poder lograr la independencia financiera. Consejos de Robert Kiyosaki para invertir y generar ingresos pasivos en 2024. Cambia tu forma de pensar sobre el dinero. Para hacerse ricos, a las personas de la clase media y baja se les enseña a trabajar duro, a ahorrar dinero y vivir dentro de sus posibilidades. Sin embargo, los padres ricos imparten conocimientos financieros, aprenden a administrar su dinero y alientan a sus hijos a invertir en activos que generarán flujo de caja. La mentalidad de ricos se basa en el conocimiento de que existen varias fuentes de ingresos y que es un desafío trabajar por un salario debido al sistema tributario. Los ricos invierten su dinero antes de pagar impuestos, lo que aumenta sus posibilidades de hacerse ricos. Comprenda los diferentes tipos de ingresos que genera. La mayoría de la gente solo considera ganar dinero a través de trabajos regulares. Los ingresos del trabajo, los ingresos por inversiones y los ingresos pasivos son tres tipos diferentes de ingresos. El ingreso de trabajo es lo que obtenemos al trabajar de 9 a 5, pero está fuertemente grabado y limitado por la cantidad de horas que podemos trabajar. Los activos financieros son la fuente de ingresos por inversiones, que tienen costos elevados pero también rendimientos modestos, debido a que proviene de activos que generan flujo de caja incluso cuando no estás trabajando. Los ingresos pasivos son los más deseados. Transforma tus ganancias en ingresos pasivos. Comprender las diversas formas de ingresos y convertir efectivamente los ingresos del trabajo en ingresos pasivos son los primeros pasos en el camino hacia la creación de la riqueza. Esto implica elegir inversiones como bienes raíces o empresas automatizadas que produzcan flujos de efectivo constantes. Se beneficiará de impuestos más bajos y de la capacidad de aumentar continuamente su riqueza al hacer esto. Educación financiera. La educación financiera es crucial si se quiere realizar inversiones inteligentes. Aprende sobre los diferentes vehículos de inversión, cómo funcionan y cuáles adaptan mejor a tus objetivos. Tendrás las herramientas que necesitas para tomar decisiones acertadas y evitar errores costosos si recibes educación financiera. Ahorrar dinero no es el camino hacia la libertad e independencia financiera. A pesar de la creencia popular, los ahorradores son perdedores. No es una buena medida financiera poner su dinero en una cuenta bajo interés con la expectativa de que mágicamente se convierta en su fondo de jubilación. Diversificación inteligente. El secreto para salvaguardar su cartera de inversiones es la diversificación. La diversificación inteligente requiere una comprensión profunda de cada activo, además de distribuir sus inversiones entre una variedad de ellos. No inviertas dinero en cosas que no comprendes del todo. Antes de invertir su dinero, investigue un poco, pida consejos y asegúrese de tener un plan sólido. Arriesgate con prudencia. Es su responsabilidad permanecer consciente de las oportunidades que se presentan y estar preparado para aprovecharlas. Si está preparado, tendrá el conocimiento y las habilidades necesarias para detectar un buen negocio u oportunidad, incluso si carece de la financiación necesaria. O encontrarás el dinero, o el dinero te encontrará a ti. Evaluar el riesgo y la recompensa. Para tener éxito como inversor, debe desarrollar la capacidad de sopesar el riesgo y la recompensa. Invertir siempre implica cierto nivel de riesgo. Sin embargo, es importante tomar riesgos calculados. Para ello, debe considerar cuidadosamente cada inversión, considerar los riesgos que implica y decidir si está dispuesto a aceptarlos. No te dejes llevar por la emoción o las modas del mercado. Mantén la cabeza fría y toma decisiones basadas en un análisis sólido. En el mundo de la inversión, la perseverancia y la flexibilidad son cruciales. Los mejores ingresos pasivos para el 2024. Alquiler de inmuebles. Otra forma tradicional y sencilla fuera de línea de generar ingresos pasivos es alquilar un apartamento o espacio. Si la propiedad está en buenas condiciones y en una buena ubicación, puede tener un potencial económico muy alto, además de unos ingresos fiables. El inconveniente es el importante coste inicial que implica la compra de una casa que se puede alquilar mientras se vive en ella. El alquiler de bienes e inmuebles también ha cambiado con la llegada de internet. Ofrecer una habitación en alquiler en un sitio web que contacte a las personas es una forma de generar ingresos pasivos de forma digital. Basta con disfrutar de la compañía de extraños, disponer de espacio desocupado en la propia vivienda y poseer permisos necesarios. La actividad pasiva también se puede detener de forma temporal o definitiva en cualquier momento y no es necesario alquilar un espacio por mucho tiempo. Acciones. Los componentes en los que se divide el capital social de una sociedad anónima se denominan acciones. Estos componentes son propiedad de una persona conocida como accionista y representan la propiedad que esa persona tiene en el negocio o la parte del negocio que le pertenece. El instrumento más conocido y utilizado en el mercado de valores es la acción. Este tipo de inversión permite a una persona poner su dinero en las empresas, instituciones, gobiernos o bancos que lo emiten. Cuando alguien invierte o compra acciones, en realidad está comprando las acciones subyacentes en un esfuerzo por mantenerlas durante mucho tiempo. El precio de las acciones de las empresas aumentará a medida que se expanda y gane valor, lo que generará ganancias cuando se vendan las acciones. Un accionista puede comprar acciones en cualquier momento del día si lo hace a través de la web. Sin embargo, la orden se ejecutará sólo si el mercado está abierto, ya que si se lanza una orden fuera de horario, ésta quedará almacenada y recién se ejecutará en los primeros minutos de la próxima jornada bursátil. Invertir en negocios. Invertir en negocios de otras personas es una forma fantástica de obtener ingresos pasivos. Puede ejercer control como inversionista, frecuentemente en forma de un puesto en la junta directiva, y dar la dirección de una empresa hacia una alta rentabilidad. No es necesario supervisar las operaciones diarias ni administrar las finanzas de la empresa como lo hace el propietario de una empresa. Simplemente disfrute las ganancias a cambio de su inversión. Hemos llegado al final del video. Si te ha gustado, dale like y compártelo en tus redes sociales para que esta información llegue a los dispositivos de tus amigos y conocidos. Te dejamos el link de acceso de un maravilloso curso para que aprendas todo lo necesario para crecer financieramente. También te invitamos a suscribirte al canal activando la campanita de notificaciones. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en la próxima. Adiós.